Que yo no pretendo ser famosa, simplemente fue, eh, gustarle a la gente Si acabó, ya no hay más, terminó el dolor de molestar Esta boca que no aprende de una herida He dejado de hablar del fantasma de la soledad Ahora entiéndome, dijiste que nada es eterno Y solo queda subir otra montaña Que también la pena se ahoga en esta playa Y es que vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo Y que sentar al mundo que de amor también se pueda vivir Mi amor se puede parar el tiempo No quiero salir de aquí Porque vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo Y que sentar al mundo que no importa nada más Esta humilde canción La que está arrancándome en algún Va llevándome a un latido diferente Y corre por mis penas La música de un alma libre y sin cadernas Sin luz que no importa nada más Sin luz que perseguir Vuelvo a respirar profundo Y que sentar al mundo que no importa nada más Es que vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo Y que sentar al mundo que de amor también se pueda vivir Mi amor se puede parar el tiempo No quiero salir de aquí Porque vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo Y que sentar al mundo que no importa nada más Y que sentar al mundo que no importa nada más Me quedo callado hoy Soy como un niño dormido Que pueda despertarse con apenas solo un ruido Cuando menos te lo esperas Cuando menos lo imagino Sé que un día no me aguanto y voy Y te miro Y te lo digo a los gritos Y te ríes y me tomas Por un loco atrevido Pues no sabes cuánto tiempo A mis sueños has debido Y sospechas cuando te nombré Yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar Y esperar y esperar y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo No me doy por vencido Tengo una flor de bolsillo Martita de buscar una mujer que me quiera Y recibo su perfume hasta traer la primavera Y me enseñar Y me enseñar lo que no aprendí Y no me doy por vencido Y no me doy por vencido No me detengo Pasa lo que pasa Seguirá Gracias Gracias. 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 Gracias.